Radio TV.mx presenta Hola amigos, bienvenidos a Código Alfa nuevamente, este es tu show para que te hagas hombrecito Y bueno, donde hablamos de temas que atañen obviamente a todo lo que tiene que ver con nuestra masculinidad Y bueno, que también permea obviamente a las mujeres ¿Cómo estás Erick? Muy buenas tardes, como siempre pues Erick me acompaña en este programa Hola, ¿qué tal Eduardo? Buenas tardes, pues ya una vez más otro show, ¿no? Este, enhorabuena, seguimos aquí dando lata y esperando que nos sigan acompañando Porque realmente este show es para ustedes, obviamente para nosotros Pero sobre todo es para que disfrutemos en conjunto Y de alguna manera pues también disfrutemos mejor, ¿no? Nuestras relaciones de pareja y bueno, todo lo que enfrentamos como hombres, como mujeres inclusive, ¿no? Bueno, pues el primer tema que tenemos hoy es sobre la renuncia de Lionel Messi a la selección argentina Yo quiero empezar con esto, Erick, fíjate Dime Este, yo he visto que Lionel Messi es un... Para mí yo no soy una persona fan del fútbol Pero he visto que es un tipo que tiene unas habilidades y unos dones increíbles, ¿no? Para jugarlo, ¿no? Hasta me dan ganas de repente cuando lo veo digo Ah, yo podría hacer eso, claro que es... Si los otros profesionales no pueden, seguramente pues yo tampoco, ¿no? Y bueno, pues ahora que tuvieron la derrota con el equipo de Chile Con los chilenos Que para el parecer jugaron muy bien Pues Lionel Messi resulta que dimite, ¿no? Dice, ya no quiere estar en la selección Tiene 29 años, sumamente joven, ¿no? Con un... Yo veo esto, un liderazgo en Lionel Messi truncado por él mismo ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, este... Mira, yo si soy... Me identifico más como pambolero, me encanta el fútbol Ok Yo lo que veo dentro de Lionel Messi es que sí Independientemente de sus habilidades, de que es un buen jugador A mi forma de ver si le hace falta un poco de liderazgo ¿Por qué? Porque cuando está en los partidos, cuando está en la cancha Yo noto que él más bien se echa la responsabilidad El equipo encima Este... Sin embargo, no veo que mueva a los jugadores No veo que los motive No veo que... Que no sé, o sea, a lo mejor debe ciertas instrucciones Ok Entonces, más bien creo yo que le permeó mucho esta última derrota Ya van cuatro con el equipo, con la selección argentina Entonces decidió renunciar porque no ha ganado nada A mi forma de ver eso es algo mediocre ¿Por qué? Porque se da... Se da... Pues... Se rinde fácilmente Eso es exactamente a lo que voy Un líder, de alguna manera, no se rinde No se rinde nunca Al final de cuentas ¿No? O sea, creo que parte del liderazgo es insistir Insistir y sobre todo, sobre todo Fíjate que hay dos maneras de insistir Cuando eres muy bruto para hacer las cosas E insistes, bueno, pues siempre te vas a estar dando contra la pared Claro En el caso de Leonel Pues estamos hablando de un tipo que tiene unos dones increíbles Increíbles, el mejor jugador del mundo El mejor jugador del mundo, exactamente En fútbol, obviamente Claro, claro Pero también, y quiero decir esta frase, ¿no? Estos dones que tiene Lionel Messi Pues también le conllevan una responsabilidad, ¿no? Claro Que es como de superhéroe Esta responsabilidad, pues obviamente Tiene que ver con toda la influencia Que tiene mundialmente Claro En el fútbol, ¿no? Ahorita me acordé de alguna frase Que creo que los Beatles dijeron en su momento Cuando eran muy famosos Somos más famosos que Cristo Y seguramente Lionel Messi es más famoso que los Beatles Y que Cristo Juntos, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Lionel Messi es un tipo que si tú vas a Palestina O si vas a Egipto O si vas a Japón O Taiwán O Tailandia O obviamente a Sudamérica A Sudáfrica A cualquier lugar de Sudáfrica Lo conocen Es desconocido Independientemente de cualquier religión O credo Ahí está Lionel Messi Es más arropado por las masas Que la misma religión Digo, la religión es fracturada Es por partes, ¿no? Y no, o sea Este jugador es Es arropado por todo el mundo Es muy conocido Sobre todo también por su equipo ¿No? Este Entonces yo insisto De verdad Me parece un poco mediocre Que haya renunciado Porque Tal vez le dolió Obviamente Le dolió al haber perdido Y nuevamente con Chile ¿No? Un equipo al que ya le habían peleado una vez La misma Copa La Copa América Y que hay mucha rivalidad Entre chilenos y argentinos Claro Eso también hay que tomarlo en cuenta O sea Los chilenos y los argentinos Tienen una rivalidad Si no milenaria Pues por lo menos Desde la colonia para acá ¿No? Tienen una rivalidad Muy fuerte Y bueno Pues yo digamos que de alguna manera Si tuviera Si pudiera aconsejar a Lionel Messi Si fuera su asesor En ese sentido Le diría No renuncies Claro Porque Porque esta renuncia Influye Influye Hasta en los niños Y yo creo que es donde realmente influye Que te siguen Claro Eres Un tipo con un don Maravilloso Con una responsabilidad Mundial O sea ¿Sabes qué? Si hay que cambiarle el cassette Respecto a esto O sea Es el equipo a los hombros Más bien Apoya el equipo Da lo mejor de ti Y que venga lo que venga O sea Y si viene otra derrota Ni hablar ¿No? Pero Pues jugaste ¿No? Y lo intentaste nuevamente Que yo creo que es lo importante Exactamente Bueno Pues vamos a la A la primera pregunta del público Vamos Que bueno Pues muchas gracias Por participar con nosotros Y ¿Cuál es la primera pregunta Eric? Que viene aquí Pues está Es un poco chistosa ¿No? Aquí nos dice ¿Cuánto debe durar un rapidín? Obviamente estamos hablando De una cuestión sexual ¿No? ¿Cuánto debe durar un rapidín? Fíjate que Yo creo que un rapidín Debe durar lo justo Que es un rapidín ¿No? O sea No es una relación sexual larga No es una relación sexual Inclusive Como nos las plantean Normalmente En cuestión de El preámbulo Los besos Las caricias Y una serie de factores Hasta que llegas al coito Y bueno Pues todo lo que lleva al coito Y que bueno Dicen Dicen que un buen amante ¿No? Dura alrededor de 45 minutos Haciendo el amor Bueno O un buen Una buena relación sexual ¿No? De pareja Es más o menos de 45 minutos Que yo estoy de acuerdo con ello Inclusive yo he hecho Relaciones sexuales Mucho más largas que eso Pero bueno Y que me gustan Porque las disfruto Porque disfruto Porque disfruto a mi pareja Pero un rapidín Creo que tiene que ver mucho Con como que compactas ¿No? Todo esto A mi para mí El rapidín yo creo que es más Como la satisfacción Meramente sexual Y entonces es Llegar al clímax Que es el coito ¿No? Entonces a mi forma de ver No necesariamente De las dos partes ¿No? Bueno claro Pero si los dos dicen Un mañanero Antes de irnos a trabajar ¿Cuánto te gusta? 10 minutos? 15 O a lo mejor no un mañanero ¿No? Sino a lo mejor en el carro O a lo mejor en En algún lugar En la oficina ¿No? Donde te escondes En algún lugar ¿No? Digamos que también Tiene mucho que ver Inclusive con Con este El ambiente ¿No? De hecho O sea como que dices Esto es rápido Esto es rápido Y así porque se nos antojó De hecho claro Y vámonos ¿No? O sea no es lo que Lo que planteaba antes Como esta situación De estamos en la casa Estamos juntos O tenemos todo el tiempo Para hacerlo Pues para que te eches un rapidín Mejor te echas Pues una relación sexual Una relación sexual O hacer el amor ¿No? Como gusten Exactamente Entonces un rapidín Como que compacta rápidamente Todo esto Si claro Y es llegar al clima Y es llegar al clima rápido Son besos, caricias Preámbulo Todo Encimado Fuera ropa ¿No? Exactamente Inclusive es como más salvajón ¿No? De alguna manera De hecho más hardcore Y bueno pues un rapidín ¿Cuánto debe durar? Pues no sé ¿Qué te gusta? 10 minutos 5, 6, 7, 8 minutos 10 cuando mucho Quizás ¿No? Y bueno pues de ahí ya Lo importante es que Creo que el rapidín También se da Cuando Alguno de los dos Sobre todo está muy caliente ¿No? Claro Y bueno pues tiene la necesidad Rápidamente de De sacar ¿No? Este estrés Y esta situación De desahogar todas estas Estas ganas carnales Exactamente Este desahogo sexual ¿Cuál es la siguiente pregunta Eric? La siguiente pregunta dice Tengo tres meses de relación Con una chica La cual me da motivos Para sacarme de onda Fácilmente Y a pesar de eso Soy condescendiente Tengo que esperar más tiempo Para conocer mejor la situación O mejor la termino Tengo tres meses de relación Con una chica La cual me da motivos Motivos para sacarme de onda Fácilmente Y sin embargo Este chico Es un hombre Este Dice que es condescendiente ¿Qué te parece Eric? Si dejamos la respuesta Para el siguiente bloque ¿No? Porque está interesante Yo creo que es mucho Muchas personas Están pasando por esto O sobre todo al inicio Iniciando Iniciando una relación Exactamente Y regresamos ¿No? Abraham Vamos a corte Abraham Romero Es nuestro operador Y bueno pues Seguimos en Codo Igualfa No se vayan Regresamos con Por así que con El análisis De la pregunta Que nos acaban de hacer Continuamos Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa De la void Te Hoze Parece que no Tinto Unión o Para el dinero Tinto Tinto Ciento Que no Dimp…. De las Enseñad Dimp… Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance Radio TV punto MX La Radio TV Regresamos a Código Alfa Y bueno pues aquí una de las personas que nos ve Aquí en Radio TV punto MX Nos hace esta pregunta Que lleva tres meses de relación Está empezando una relación Está muy fresca Muy nueva Exactamente No puedes saber todavía Cómo funciona tu pareja Aunque Aunque Comúnmente las relaciones de inicio Como inicias una relación Comúnmente se va a llevar siempre Yo considero que esta persona Que se saca de onda con ella Durante los tres meses Te vas a sacar de onda toda la vida Porque así funciona ella Probablemente Porque así funciona ella O tú a lo mejor no entiendes los códigos También que ella te está Que ella te está mandando Ok Yo creo que en este tipo de situaciones Donde dice Que le da motivos para sacarse de onda Y bueno Dice fácilmente Fácilmente Eres tú El que se está sacando de onda Primero Si esta pregunta es muy De él Exactamente Porque yo creo que la chica Ni cuenta De edad No creo que lo haga de manera intencional Porque comúnmente Digamos de alguna manera Funcionamos de manera inconsciente En la mayoría de los casos Entonces no creo que ella se levante Y diga Hoy voy a hacer esto Para que se saque de onda Fulano O sea Raulito Vamos a ponerle Raulito No creo que Raulito O sea Diga me voy a despertar Y le voy a hacer tres perrinches O tres situaciones Para que se saque de onda Y si funciona de esa manera O sea Si ese es su actuar Pues entonces sí córrele Porque estamos hablando De una especie de grado de locura Y de una mala intención De una relación De hecho Bueno Yo lo veo desde este punto de vista O sea Si están comenzando una relación Y los dos estuvieron de acuerdo Y a lo mejor hay enamoramiento Y todo Entonces yo creo que sí Tienen que haber conductas similares Creo que tiene que haber Una apertura similar En donde los dos Se puede decir Que van en un camino Pues paralelo ¿No? O sea Sí con gusto Con gusto Exacto Digo parecidas Que obviamente Pues se están conociendo ¿No? Y habrá cosas Que a lo mejor Te saquen de onda Pero son cosas muy normales Sin embargo Aquí Que le saque de onda Todo Entonces habrá que ver Pues quién está mal ¿No? Sí porque habrá que ver también Qué tipo de contexto estás Porque a lo mejor Digo Muchas veces ocurre Que normalmente Andamos con personas Que son de nuestro entorno Sociocultural ¿No? Claro Digamos Estamos hablando de escuela Estamos hablando de trabajo Trabajo Donde coincidimos ¿No? Pero a lo mejor De repente tú Tú eres de un A lo mejor A lo mejor tú eres De la condesa Por ejemplo ¿No? Y esta persona Es de otro lugar Tipo No sé A lo mejor tú eres Hickster Y a ella le gusta El reggaetón ¿No? Ok Por ejemplo Entonces obviamente Va a tener un tipo De un tipo de conducta Diferente A la que tú Obvio Creo que eso está obvio Obviamente ¿No? Entonces a lo mejor Están en una fiesta Y tú la traes a la condesa A una fiesta Y ella dice Vamos Se va a aburrir Claro Perréame ¿No? Exacto Y aquí donde está el perreo ¿No? Claro ¿No? ¿Qué habría que entender eso? O sea ¿Qué tipo de contexto estás? O sea ¿Cómo estás Digamos Correlacionándote Con esta persona ¿En qué entorno? ¿No? Y cuáles son De alguna manera Las Pues Los pros y contras Los gustos Los pros y contras De esta relación Claro Si es de tu mismo entorno ¿No? También Pues obviamente Habría que ver ¿Por qué te sacas de onda Tú primero? O sea ¿Qué es lo que te saca de onda A ti? Ajá Porque a lo mejor Ni siquiera es un malactuar Simple y sencillamente Tú eres el que tiene Una serie de prejuicios Ah claro ¿No? Y entonces bueno Pues ella actúa De la manera normal Claro O si no normal Bueno pues De su manera De su manera Y a lo mejor Tú estás pensando Que tiene que actuar Como tu expareja O como tu mamá O como la gente que conoces Claro También ¿No? Y bueno Dice Al final dice Bueno tengo que esperar Más tiempo Para conocer mejor la situación O mejor la termino Yo creo Que si en esta Si él no está A gusto Si no se siente Cómodo Si no se siente Contento Pues termina Adelante Yo también estoy De acuerdo en eso Porque ya tres meses Digo supongo Que sale enseguido Entonces ya te puedes Dar una idea Más o menos clara ¿No? De como es ella Mejor termina Exactamente ¿Cuál es la siguiente Pregunta? La siguiente pregunta Dice En algunas ocasiones He salido con las Exparejas de mis amigos Esto es como una Traición para la amistad ¿Tú qué opinas? Para mí no Para mí no Porque de alguna manera Ese ciclo ya Se cerró Ya terminó Entonces No eres mascota O esa persona Tu ex No es tu mascota No es tu propiedad Entonces Creo que ella puede hacer Lo que quiera Salir con quien quiera Aunque sean tus amigos ¿No? Y este Y pues Ahora sí que Llevarlo Llevarlo a cabo Para mí no hay ninguna Traición aquí Yo tampoco Yo más bien Haría esta pregunta ¿Por qué lo haces? O sea Porque ahí digamos Viene una carga Ahí interesante Por ejemplo Yo tengo unos códigos Y voy a hablar de mí Yo tengo una serie De códigos Yo por ejemplo Yo jamás he andado Ni voy a andar Con las hermanas De mis amigos Ni con las exparejas De mis amigos Pero es un código personal Y cada quien puede hacer De su vida Lo que le interese Y lo que quiera hacer Pero también la pregunta sería ¿Por qué lo haces? ¿Por qué sales Con las exnovias De tus amigos? ¿No? En este caso ¿No? O exparejas de mis amigos ¿No? O exesposas ¿No? ¿Qué tipo de entorno tienes? A lo mejor está tan cerrado El entorno de esta persona Que las únicas mujeres Que conoces Son las exnovias O exparejas De tus amigos Es lo que te iba a decir Yo creo que va mucho por ahí De ya no tiene tanto trabajo Que hacer De conocer a alguien nuevo ¿No? A alguien que ya conoce Que a lo mejor ya sabe Donde vive ¿No? Y viceversa Y queda a su casa Por alguna cosa De reunión fiesta Y que a lo mejor Tiene el teléfono Y tiene contacto ¿No? O twitter De alguna manera Por alguna razón Las conoció Claro Entonces digo Ahí también estamos Viendo como una especie De ¿Cómo te puedo decir? Facilidad Facilidad Pero también Yo creo que no es tan sano Que estás haciendo eso Si es que Sí, claro O sea, si lo estás haciendo Con todas las exnovias ¿No? O sea, parejito ¿No? O sea, terminar un boy para allá Creo que sí es algo Abromador Sí, porque aparte De alguna manera Si es tu amigo De alguna manera Quizás te platicó Algunas cosas de ella Algunas cosas inclusive De intimidad Claro ¿No? En donde a lo mejor Tú también estás aprovechando Esa situación O la vas a sufrir también Ajá ¿No? Sí Entonces habría Digo yo Yo entraría a esta parte ¿Por qué lo estás haciendo? Claro Analiza, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué contexto tienes? Y bueno Aquí no estamos diciendo Que esté bien Claro Aquí no damos prejuicios Ni nada ¿Por qué lo haces? Claro A lo mejor ellas te buscan Porque eres más guapo Que tus amigos Y más interesante Bueno, eso es otra situación Claro También Así es La siguiente pregunta dice En mi relación actual Mi pareja critica la música Que me gusta Mi forma de vestir Quiere cambiar mi look Ok Si vamos por la calle Y vemos un buen carro Me dice Que si yo lo tuviera Ahora sí me presentaría Con sus amigos Todo esto siempre lo hace De una manera muy sutil ¿Cuál es la causa De esta situación? Insatisfacción No le gustas No le gustas realmente Y si te quiere cambiar Pues mejor cámbiala tú primero ¿No? Sí Primero O digamos Entramos al terreno de ella No le gustas Claro No le gusta tu forma de vestir No le gusta tu forma De Tu look Tu look ¿No? No le gusta Tus gustos Tus gustos musicales ¿No? Por el amor de Dios Este No tienes mucho que hacer ahí No tienes mucho que hacer ahí Exactamente Y obviamente No se trata de que cambiemos Se trata de que encontremos a personas Que estén Digamos De acuerdo con nosotros Exacto Y que toleren Y que toleremos Obviamente Porque a mí por ejemplo De mi pareja No me gustan muchas cosas Y a mi pareja me lo ha dicho Y a mí no me gusta Este tipo de cosas ¿Qué haces? Sí, pero nos toleramos Porque al final de cuentas No hay parejas perfectas Claro Pero en este caso Si es muy radical Esta parte de la radicalización De no me gusta esto Esto y eso Y cámbialo Cámbialo Y si tuvieras este carro Si te presento con mis amigos No le gusta ¿Qué haces ahí? Exacto Mira yo siempre he manejado Una teoría aquí Que es muy diferente Cambiar a modificar Y creo que el modificar También elimina la tolerancia Porque puedes Puedes Aceptar ciertas No sé Ciertas ideas Y apropiártelas Claro Modificando ciertas cosas Y ahí las vas incluyendo Pero ya otra cosa Es totalmente el cambio ¿No? O sea Tienes el cabello largo No, córtatelo No, mames O sea Deja mejor Me hago un corte ¿No? Un poco más Más cortito A mi gusto Y yo creo que ahí le das gusto Y yo creo que ahí le das gusto A ella Y bueno Tú también experimentas Algo nuevo De hecho De hecho ¿No? O sea Porque entonces ¿Cómo fue que la conquistó? ¿Cómo fue que la conquistaste? ¿No? O sea que es cosa muy extraña ¿Y por qué te dijo que sí? Claro ¿No? Entonces pues a lo mejor ella se sentía muy sola Y dijo bueno pues De mientras Pues de mientras Pareja de transición Exacto En lo que conozco alguien más Exactamente Y eso pues obviamente Te está mandando A la zona Betilla Así es Eso es lo que está haciendo Así es Bueno pues estás en código alfa Regresamos después de este corte Y bueno pues seguimos con las preguntas Y se está poniendo bastante bueno No se vayan Vámonos Abraham a corte Déjate la imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto La Radio TV Seguimos en Código Alfa Bueno, pues vamos a tocar este tema Ya nos están llegando muchas preguntas También conforme de lo que estábamos hablando En los temas pasados Para no perder un poco el ritmo del programa Vamos a entrar y contestaremos las preguntas Un poquito más adelante ¿Cómo consigo ascender y brillar en mi trabajo? Digamos, esta no es una pregunta, es un tema que vamos a tocar Y bueno Y el tema es este ¿Cómo consigo ascender Y brillar en mi trabajo? Yo quiero platicar de una anécdota rápidamente Sobre esto Yo hace más de 10 años, casi 15 años Trabajé, me contrataron para irme a trabajar A Nueva York, a la empresa MTV Como director creativo Y tuvimos una charla con el Digamos, el fundador y CEO De esta empresa MTV Él se llama Charlie Singer Lo pueden buscar Y nos platicó esta historia Que a mí me pareció muy interesante En aquel entonces El CEO de Viacom Que es la empresa tenedora De Paramount Y de MTV En su momento Blockbuster Creo que también son dueños de Burger King Es un emporio Bastante grande ¿No? De comunicaciones Nos platicó esto Él trabajaba En la CBS Radio Y él era programador De música En el radio No se podía payolear Porque es Está penado ¿No? Con cárcel Y bueno A él le llegaban ofertas De 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 las disqueras De Oye mete esta rola Y pa 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 Él obviamente sabía Que se podía ir a la cárcel Y decía esto Entonces dijo ¿Cómo encuentro la manera Para que yo pueda De alguna manera Pues Pues poder pasar los videos Que me están pidiendo Y entonces Él ideó Music Television Que es MTV Ok Estamos hablando de MTV Donde si pasaban música Claro Porque creo que se cura Hace 10 adolescentes ¿No? Estamos hablando de los 80 Creo que 70 Y no los 80 Por ahí Ok Pero ¿Cómo lo hizo? Él llevó Su proyecto Dice que en su momento El señor Stone Que era el CEO Que ya murió por cierto Era el CEO De De Viacom Hablaba con En las conferencias Que daba para los empleados Para toda la gente Que trabajaba en Viacom Decía Cualquiera puede venir A mi oficina Ok Cualquiera que tenga un proyecto Es bien aceptado Cosa que pocos líderes Hacen eso También Y eso es como De primer mundo Porque en el tercer mundo Está muy cerrado todavía Y está hablando de México ¿No? Honestamente Y entonces Charlie Tomó Un avión Porque tengo entendido Que él estaba en CBS Nueva York Y viajó a Los Ángeles Parece que ahí estaba El Invirtió en su boleto de avión Pidió la cita Y lo atendió Entonces iba con sus papeles Y le pidieron la Le dieron la cita Y él llegó Y le explicó todo esto Fíjese que Pa 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 Y tengo este proyecto Que es música En televisión Así nació MTV Cómo hizo Qué hizo Cuáles son los factores Primero Quitarse el miedo Número uno Primero después Ser creativo Y tener proyectos Y después poder hablar Con la gente de arriba Creo que esos son los tres factores Principales Para que tú Puedas crecer en tu trabajo A lo que te dediques Ya seas abogado Contador O lo que sea Y que tengas esas agallas De poder llegar Hasta el director general De la empresa Y decirle Tengo este proyecto Plantearle algo Que también tu proyecto Sea un proyecto Original Creativo Interesante Y que le pueda llamar La atención a las personas ¿Tú qué opinas de esto? Este Mira Yo pienso que Aparte de estas Virtudes Que tú nos hablas Para mí el principal Es el miedo ¿No? O sea Hay que Hay que deshacernos del miedo ¿No? Y arriesgarnos Exactamente Pero creo que también Algo muy importante Es siempre ser constante En nuestro trabajo O sea Siempre estar innovando ¿No? Siempre buscar Como crecer Primero personalmente Profesionalmente Para poder Pues vamos A lo mejor Abarcar más ¿No? Ofrecer más Y yo creo que Sería como un conjunto Hay una Una situación De ganar Ganar ¿No? En donde tanto la empresa Diga Bueno Este Esta persona Creo que le está echando ganas ¿No? Creo que está Haciendo hasta de más ¿No? Y no porque te quedas más horas En la oficina Sino simplemente porque No da calidad ¿No? No, no, no Entonces más bien Es ese trabajo de calidad Y así crecer juntos ¿No? Y una aportación A la empresa Para la que trabajes Siempre va a ser bienvenida Exactamente Eso es algo Que también nos tenemos Que meter mucho en la cabeza O sea Las empresas grandes Las empresas fuertes En el mundo Escuchan A la gente Que está abajo Porque también Un buen líder Un líder Un líder de una empresa Grande Transnacional Gigantesa De miles de millones De dólares Que sabe perfectamente Que cualquier otro Le puede llegar A ofrecer Un producto O un servicio Que sea Que haga más fuerte A su empresa Eso es totalmente Cierto Y bueno Como dices La suma de Entenderlo Saberlo Entenderlo Y hacerlo No le tengas miedo A tus jefes No le tengas miedo Al dueño de la empresa Es una persona Es una persona Como tú Como yo Como cualquiera Que también Tiene defectos Que también Tiene problemas Que también Tiene Aunque sea Multimillonario También Está Es persona Al final de cuentas Y puede aceptarte O no Un proyecto Claro Muy simple Así es Bueno La siguiente pregunta Bueno de hecho Vamos a Esto que nos están Llegando ahorita En este momento Y esto me parece Interesante Y tiene que ver Con el rapidín Y es una amiga Que nos dice ¿Qué haces Cuando te cachan En un rapidín Tus papas? Cierra la puerta Y le pone seguro Rápido Vístete Y vámonos Aquí no pasó nada Tranquilo Tranquilo Pues obviamente Yo creo que La adrenalina Muchas cosas Invaden Invaden Tanto tu psicología Tu cuerpo Estás nervioso Yo creo que Lo mejor Al final sería Ofrecer una disculpa Si es que te cachan En tu casa Yo no me diría Tanto por la disculpa Quizás sí Porque es A lo mejor La casa de tus papás Claro Pero sí como A lo mejor Sentarte con tus papás Y decirle Pues es que mira Me ganó Es mi sexualidad Y la quiero disfrutar Pero con responsabilidad Ya hemos hablado Así de cuestiones Del condón Y una serie de factores Que bueno Para que cuides Un posible embarazo Una enfermedad Inclusive Pero bueno Pues Yo creo que Si es como Enfrentarte a tus papás Que también es una parte Del crecimiento Así es O sea creo que si tienes Las agallas Como de hombre o mujer En este caso es una niña Así es Papá mira o mamá Fíjense que Pues sí me ganaron las ganas Porque tengo ganas Claro Porque soy joven Así es Y porque el sexo Es una cosa maravillosa Si no Ella no hubiera nacido Así es Muy simple Seguimos con la siguiente Pregunta del público ¿Cuál sigue? Dice ¿Cuál tenemos aquí? A ver Dice No logro hacer Que me guste del todo Entonces ¿Por qué no sucede Un enamoramiento O un gusto Hacia el mismo nivel? ¿Qué opinas tú De esto Erick? O sea Tienen relaciones Pero ella no se enamora ¿No? Está como En intermedio Entre la friendzone ¿No? Y el noviazgo O una relación O sea Está en el limbo de algo ¿No? Sí, sí, sí Así es ¿Qué te parece Si regresamos Y la contestamos ¿No? En el siguiente bloque Claro que sí Abraham Vámonos al siguiente corte Regresamos Estás en Código Alfa Deja tu imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa D Labs Tinto MX Y la Whenever TintoMore ¡Suscríbete al canal! 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 Una parte de tu soledad Una parte de tus salidas Y de la sexualidad Muy simple Y bueno, la siguiente pregunta Que nos hace la gente Tiene que ver con lo anterior Aquí la leemos He salido con una chica que para mi es una mujer super interesante Ama el arte, el cine Escucha buena música, me gusta como viste Y ella es atractiva Pero a la hora de tener relaciones No logro excitarme totalmente Ni disfrutar al 100% del momento ¿Qué es lo que está fallando? Pues tu gusto, ¿no? O sea, la atracción física Creo que es lo que está fallando Porque fíjate, como inicia la pregunta He salido con una chica que para mi es super interesante O sea, esta amiga es Ama el arte Me imagino que van a los museos O a las exposiciones Y dice, oh mira que bonito cuadro Tómame una foto Exactamente, ya viste que bonita técnica El cine, ¿no? Y a lo mejor el cine No estamos hablando de Iron Man Esto a lo mejor es el cine Sí, claro Cine de culto Cine de culto De arte, ¿no? O no tan comercial Claro Más independiente La expresión No se puede ser, ¿no? Escucha buena música Escucha buena música Para mí buena música Para mí buena música es nirvana Pero a lo mejor ella es Digo, en este Comparten esos gustos, ¿no? O sea Exactamente A lo mejor están compartiendo gustos O a lo mejor él está Como pensando En que esta mujer Lo está llevando A un rubro cultural Ajá ¿No? Porque esto estamos hablando de cultura Sí, son brevarios culturales Muy interesantes Sí, sí, sí Arte Estamos hablando de cultura A lo mejor tú crees O sientes que no sabes mucho de cultura Y bueno Y ella te está Y con ella te permites, ¿no? Te permites entrar a este terreno Hacia ese terreno Pero a lo mejor ya A la hora de la hora A la hora de pareja De sexual Sexualidad Pues ya dices No está tan bien No está tan chido No hay esa química, ¿no? No es buen amante tal vez En la cama Exactamente, ¿no? O no te prende Su mismo cuerpo, exacto O sea, digo No te puede gustar su cuerpo Se puede porque aquí lo dice Se viste muy bien Exactamente Le es atractiva Pero yo creo que no pasan Como de estas situaciones, ¿no? O sea, yo creo que es más bien Una amistad en donde Se enriquezcan juntos Culturalmente, ¿no? Socialmente En la amistad misma En fiestas Lo que vivan ellos Pero tal vez ya llegara Al grado de Pues tener una Mantener una relación sexual Yo creo que ya no es para ellos Y es válido, ¿eh? O sea Yo creo que es más bien Tienes una amistad aquí tal cual Yo te voy a comentar esto De repente hay muchas Hay mucha información Que viene inclusive De la familia de los padres En donde te dicen Búscate una mujer Que sea inteligente Para que puedas platicar Con ella Que sea culta Que sea buena Una serie de factores Así como Oye, qué padre Pero a la hora De la cuestión sexual Ya no compartes lo mismo Ya no te es tan atractiva Yo tengo muchas amigas Y amistades Que son así Y que no pienso echármelas Simple Oye, qué padre Platicar contigo Claro Qué bueno que sepas de cine Qué bueno que sepas de arte Pero a mí No me gustaría Echarte a plato Claro A mí creo que también Me pasa lo mismo O sea Tengo amigas Con las que me gusta Estar en una Barra Una mesa Donde sea Tomando una cerveza Comiendo Platicando Yendo al cine Haciendo cosas Pero hasta ahí En donde al final del día Te despides Y nos vemos otro día Sí Y no tienes esas ganas De terminar en un hotel Me gustaría Agarrarte la torta O de darte unos besotes Claro, claro Me la pasé bien Aprendí Me di cuenta Que sabes de arte De eso Blah, blah, blah Pero bueno Hasta ahí Yo creo que precisamente No hay esa No eres tú Esta química Y esta empatía sexual Sí No se da No hay No existe Y no se da Y no se da con todas Ah no Obviamente Estamos hablando por ejemplo Un macho alfa No se echa el plato a todas Claro Se echa el plato a lo que le gusta De verdad Es selectivo Atractivo sexualmente Así es Bueno pues Estamos con la siguiente pregunta Con la siguiente pregunta Dice Porque a veces hay mujeres Con las que llegas a salir Y se hacen Y hacen que todo el tiempo Andes tímidos ¿Estás tímido? A ver Esto no lo entendí ¿Por qué hay mujeres? A ver A ver tú A ver ahí te va ¿Por qué a veces hay mujeres Con las que llegas a salir Y hacen que todo el tiempo Supongo todo el tiempo Que estés con ellas Pues tú andas tímido Andas temeroso ¿No? Andas yo creo que sudando No lo sé Bueno Ellas no tienen la culpa Ah no Por supuesto Primero Es un beta Me imagino que Amigo estás en la zona beta Y tienes que Mejorar esa parte La seguridad Quiero empezar con esto Y un día te acuerdas Que estábamos en un restaurante Y te lo platiqué La belleza El atractivo de una persona Tanto de un hombre Como de una mujer O sea Cuando a mí me gusta una mujer Sí, claro Me embrutesco Por no decir una palabra Más dura Ok Y cuando a una mujer Le es atractivo Un hombre Se embrutece Es decir Te pones tenso Baboso Idiota Tímido ¿No? Quizás Quizás lo que esté pasando En este caso Es que a lo mejor Él Es muy tímido Porque No está hablando De una sola mujer Está hablando de varias mujeres Sí, sí, sí Estamos hablando de timidez Nuevamente ¿Sí? En donde A lo mejor esta timidez Lo bloquea Y si la chava Está aceptando salir contigo De alguna manera Pues hay algún atractivo Hay algo que le atrae A ella de ti Claro Que obviamente Vas a echar por la borda Que también hay que Mucho ojo en eso Si tú te comportas tímido Claro Porque entonces Cuando tú transmites Esta parte de timidez Te ves débil Y baboso Que buen punto, claro Al final de cuentas ¿No? Y entonces No vas a poder concretar Quizás esta relación O En esta relación Ella va a estar arriba Va a ser la fuerte Y tú vas a estar abajo Y vas a ser el torpe El baboso El tímido No se va a sentir protegida Exacto Y ella termina siendo La dominante De esta situación Que es la mayoría De los casos Entonces Y pasarla bien Trabaja tu timidez Trabaja tu timidez amigo Y cómo trabajas tu timidez Porque es otra de las partes Bueno pues Primero Sabiendo que es timidez Que tú eres el tímido Claro Y en esta parte De poderlo trabajar Es enfrentarte Lo estás haciendo Al parecer Invitas a salir a las chavas Bueno Pues obviamente Trata de tú Tomar las riendas De la charla Trata de tomar las riendas De las salidas Vamos aquí Vamos allá O sea Trata de tú Tomar las riendas De la plática De las salidas De las decisiones Vamos a comer esto Vamos a ver esta película Vamos a Lo que tengan que hacer Inclusive Las riendas de Tomarla de la mano Abrazarla Empezar a tener Ese pequeño contacto físico Estás saliendo contigo No estás en el metro Y manoseando a gente Claro Estás saliendo contigo Y brindarle esa seguridad Inclusive Hasta de poderla Que la toques Que la abraces Sin ser vulgar Ni mucho menos Que la cortejes Que la cortejes De esa manera Sensual, sexual Para que vayas perdiendo Esa timidez Frente a las mujeres Porque si está en una Situación Yo creo que Controlable Y que puedes rápidamente Sacarla adelante Porque las invita a salir Y él acepta Y ella acepta Exactamente Ahí se arriesgó Ahí tiene el valor El primer paso Bueno Ahora viene lo demás Lo segundo Exacto Lo que es en el sitio Y en el momento El aquí y el ahora Exactamente Estás en Código Alfa Continuamos Abraham Vámonos a corte Porque está volviendo interesante Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón El corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Alcance tus oídos Ciento noventa Gracias, el próximo Noventa Este examen Alcance tus oídos Todo Alcance spel Ciento noventa Esa es la Mezérale EstSim Теперь Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV Radio TV.mx Radio TV.mx Amigos regresamos a código alfa Estamos aquí Recibimos una pregunta muy interesante Que queremos que la sepan Y es la siguiente ¿Qué haces cuando tus papás te cachan videos Y fotografías sexuales? Obviamente con tu pareja en tu celular ¿Qué harían? Yo me echo a correr Te echas a correr No me echo a correr Digo ya por mi edad Por el amor de Dios No sería así de esa manera Claro Pero yo creo que otra vez es mucho Obviamente si los tienes Es porque estás disfrutando con tu pareja Claro Y esperemos también ahí Si sea con tu pareja O con muchas parejas Así es Y dependiendo si eres niño O si eres niña O hombre o mujer También Porque entonces si como papá A lo mejor dices Oye Está chido No está chido Claro Que tengas videos sexuales Con tu pareja Pero a lo mejor dices Bueno pues es una pareja Claro Pero si son varios Entonces si ya está complicado Así es Así como Ah caray O sea mi hija O mi hijo Está así como que Con muchos videos sexuales ¿No? En ese sentido ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esta situación? Y bueno pues yo creo que Pues es otra vez ¿No? Encararlo Al final de cuentas Y a lo mejor explicar ¿Por qué? Mira si te das cuenta Este juego de mantener Fotos, videos sexuales Con tu pareja O tú misma O tú mismo ¿No? Desnudo Y mandarle esas imágenes A tu pareja Yo creo que es un juego erótico Que la mayoría de todas las personas Lo hacemos O por lo menos yo Pues lo he hecho O sea lo he hecho Y es algo muy normal Y es algo que nutre tu sexualidad Que nutre tu relación ¿No? Y este juego hace que Pues en la próxima vez Que puedas estar con tu pareja Lo disfrutes mucho más ¿No? Y te acuerdes O sea No sé cómo verlo Como algún tipo de fetiche Algo así Es una especie de fetiche Tecnológico Así es En donde a lo mejor Tú lo tienes Y lo ves ¿No? En la noche Claro Estás con tu pareja Así es Y de repente Dices oye Se me antoja Se me antoja Claro que sí Que también Yo creo que es muy válido Si es Si es utilizado Para Digamos mantener la llama Exactamente O esa cuestión así Que tiene que ver Mucho con la adrenalina Y ese tipo de factores Y yo creo que como lo acabas de explicar Está bien Ya me cachaste papá Si claro Bueno lo hago por esto ¿No? Si es un juego Es un juego Con mi pareja Exactamente Con mi pareja Y bueno pues Para pasármela bien Me la paso bien Claro No estoy haciendo cosas malas Porque no es mala la sexualidad No, no, no Para nada Y más bien yo creo que un punto aquí extra sería Que manejes esa información O esas imágenes con cuidado Exactamente Y que también no las utilices después ¿No? Exactamente En esa cuestión del vetilla Loco Inbécil Que para manipularte Para mantenerte Mantenga esto Entonces yo creo que si tienes que ver Con quien las comparte O sea aunque sea tu pareja Exactamente Yo creo que si hay que ver Quien es la que Porque hay muchos casos De luego chavos O chavas Que ponen ahí Suben el video de estas páginas Exacto Y bueno no sería muy Bueno Eso sí Exacto Entonces digamos que por ahí tiene Yo como papá A lo mejor vería más Esa parte Ajá Yo creo que ven lo negativo Es la parte negativa A posterior y a la relación Así es Y no tanto en su momento Así es Como tal Exacto Bueno pues vámonos a Ahora sí que Una pregunta Que nos hace la gente ¿Cuáles son las posiciones Más habituales para el sexo? ¿Cuáles son las más habituales? ¿Tú cuál? A ver dime tres posiciones Yo he visto ahí Que ocupan la del perrito ¿No? El doggy style Ajá Este misionero El misionero Y no sé No sé cuál sea la otra ¿No? Donde tu pareja está sentada Sobre ti Este No sé cómo se llama Pero digamos Como que te cabalga ¿No? Creo que la vaquera ¿No? Algo como Pongámosle la vaquera Que es como la vaquera De frente a ti Tu pareja Exacto Y después espaldas ¿No? Y después espaldas Así es Sobre ti ¿No? Como creo que esas tres Como son como las más Habituales Las más habituales Y después de alguna manera Tienen como su variante ¿No? También ¿No? Sí O sea porque Digamos pensando en eso Pues dices a ver El misionero Que es el hombre Encima de la mujer ¿No? Así es Entonces a lo mejor Pues la piernita al hombro ¿No? Este O las dos piernitas arriba Claro Que puede ser como la variante ¿No? De esa parte En el perrito Puede ser de pie ¿No? Por ejemplo De pies Esa es más como para rapidín ¿No? Sí O en la ducha ¿No? O en la ducha Exactamente Pues ahora sí que Sobre las rodillas ¿No? Así es El perrito Que es como la clásica ¿No? En cuatro puntos ¿No? En cuatro puntos Como decimos en el futuro americano ¿No? Y a lo mejor En esa variante del perrito Pues es como que Ya acostada Y tú sobre ella ¿No? Claro También ¿No? Digamos ¿No? Sí yo creo que son las posiciones Más sencillas La verdad De hacer Sí que realmente Digamos Porque avíntate el kamasutra O esas madres Y Ah bueno también sabes cuál Creo que también otra de las posiciones Así como que tienen que ver Con todo este río Pero no es tanto para el coito Sino Bueno es parte del coito ¿No? Que es el 69 ¿No? Donde hay este Digamos Sexo oral mutuo Sexo oral mutuo Exactamente ¿No? Creo que también por ahí Sí Entra ¿No? Entra dentro de esta De las posiciones más habituales Más habituales Más ocupadas Claro que sí Para el sexo ¿No? Así es Y digo pues no sé Ahorita no se me viene mucho a la mente Otras ¿No? Pero bueno pues ya A lo mejor con el transcurso De Del tiempo Les traemos una lista Exactamente Porque bueno pues Si no Si no entiendes mucho A lo mejor La persona que hizo esta pregunta Pues dite el kamasutra ¿No? Lo puedes encontrar en internet No tienes que ir a la biblioteca Y bla 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 Y ahí puedes encontrar un chorro de posiciones Que bueno también Que se acomoden a tu cuerpo ¿No? Porque al final de cuentas A lo mejor no eres tan elástico O tan elástica A tu pareja Claro Eso es importante Y les duele a lo mejor hasta Hasta el misionero ¿No? No puede ser una posición Sí de hecho depende del cuerpo Cómoda ¿No? Se siente estable Yo creo que la mejor posición Pues es la que disfrutas más ¿No? Los dos No hay una Tienen que encontrarla No hay una posición Que digas esta es la mejor ¿No? Sí aquí no hay ley Más bien hablamos de probabilidad ¿Cuál es la que les gusta más? Se acomodan ¿No? Exactamente Y si quieres saber de más Digo Leete el Kama Sutra Puedes ver películas eróticas ¿No? Las francesas son muy buenas Claro Este O hasta porno si gustas También Y ahí vas a encontrar una variedad Infinita Tremenda De posiciones y de cosas Y bueno pues también Para cerrar esto Un buen amante Que es un alfa Como debe ser un alfa Así es Tiene que ver más con la energía Que imprime En la sexualidad Que Con la posición Exactamente Bueno pues este Gracias por acompañarnos Hoy se acabó Muchas gracias Claro que sí Y bueno los esperamos La semana que entra Los esperamos por favor No falten ¿No? Y este Ya saben que Aquí estamos para Para servirles ¿No? Para resolver Estas dudas que tengan ¿No? Así que estamos en Código Alfa Muchas gracias Por vernos el día de hoy Saludos a los amigos Muchas gracias Eric Muchas gracias Abraham Y bueno pues hasta pronto Código Alfa Código Alfa Código Alfa Código Alfa